Música Tengo una banda domina que siempre toca el hablar Con una torre grandón y en los platillos de lata Este perro que mueve la cora de ella que no es mi flor La bolita vende galletas, ahora pide de votos Y el que te marco de esto que le hablas Pero luego conmigo hasta descansar Y yo de mi amor Tengo dos papeles, me voy a quejar A la bolita invalida Tengo una banda domina que siempre toca el hablar Con una torre grandón y en los platillos de lata Este perro que mueve la cora de ella que no es mi flor La bolita vende galletas, ahora pide de votos Música Tengo una banda domina que siempre toca el hablar Con una torre grandón y en los platillos de lata Este perro que mueve la cora de ella que no es mi flor La bolita vende galletas, ahora pide de votos Y el que te marco de esto que le hablas Con una torre grandón y en los platillos de lata Este perro que mueve la cora de ella que no es mi flor La bolita vende galletas, ahora pide de votos Música Ándale pues allá, complaciendo bonito por ahí Se llamó la amada dominguera Música